Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y hoy traemos Lord Mobile Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a coger alguna que otra recompensilla que tenemos por ahí y ampliar, bueno, subir un poquito de nivel a unos héroes y así que bueno, me he estado leyendo algún que otro tutorial que me he recomendado que lo hagáis la verdad que hay que leerse bastantes tutoriales para entender este juego pero bueno, venga, vamos a empezar aquí recogiendo nuestra caja misteriosa o sea, aquí está un poco la música, que la tenemos aquí, si no me acuerdo dónde está, así en configuración la música, porque es que al final pues era muy molesta, ¿no? para la hora de hablar entonces pues bueno, yo creo que es así mejor así que venga, vamos a empezar por aquí abajo, cogiendo las recompensas diarias cojamos estas tres recompensitas diarias, el cofre que nos dan la administración, bueno, la misión administrativa esta, voy a empezar esta de 14 que nos da bastante, las demás no nos dan mucho, 72 de experiencia y me gustan más estas porque bueno, nos dan bastantes materiales y de todo estas de gremio, que nos da por 75, que tampoco 72, que tampoco es mucho y voy a hacer una de estas que nos da también 200 y pico y antes de finalizar el gameplay pues tendremos ya esas recompensitas hechas también cogemos los cofres VIP y la última de la diaria, nos quedarían 15 pero bueno, va a ser imposible hacer todo eso estas sombreras tampoco nos dan experiencia, entonces pues bueno sí que venía en algún tutorial que estas de territorio las aguardásemos entonces lo que estoy haciendo es aguardarlas un poquito porque la verdad que son golosas, ¿eh? 2000 y pico, o sea, ha estado bastante, bastante bien vale, mejora almacén a nivel 7, es la que estoy, a ver si la puedo hacer ahora vale, emisión administrativa, vale, no tengo ninguna ahora mismo de estos así que vamos a ver el almacén, ¿cuál era? no, estas son las minas a ver, a ver, a ver, a ver, creo que estaba por aquí, creo que era esto de aquí a ver, no, esto es el aserradero a ver, ¿dónde Colcholis estaba el almacén? este es el puerto comercial ¡eh! este es almacén, vale, vamos a mejorarlo, son 40 minutos vamos a solicitar ayuda a nuestro gremio a ver si podemos terminarlo antes de que termine el gameplay ahora que estamos aquí al gremio vamos a meterle aquí un poquito de ayuda, que eso es importante, la colaboración y cogemos ya también las recompensitas que nos dan aquí los compañeros del gremio, nos dan llavecitas para luego desbloquear ese cofre cuando lleguemos a los 2 millones que no sé qué coño contentar, pero tiene que ser algo cojonudo porque me cago en la puta lo que cuesta conseguirlo, la hostia vale, del gremio no tengo nada más, perfecto vamos aquí a coger esta recompensita también de por aquí arriba vale, esta como que no, porque esa ya la tenemos además bueno, el cofre gratuito este de aquí perfecto, nos da ahí un poquito de dinero y esta de aquí, vale, perfecto que es evento vista previo vale, perfecto, eso no me interesa de momento vale, cogemos esta diaria que es la de abrir el cofre perfecto vale, y que más tenemos que coger vamos a ver los mensajes la recompensa de evento solidario la recompensa de evento solidario, perfecto esto podemos marcarlo todo y mandarlo todo tomas por culo esta batalla atacó fortaleza ah, vale, esta es la batalla victoria, bien esencia oscura, vale esta es que ayer hicimos una fortaleza oscura en el gremio al cual me uní yo y por lo que vemos hemos ganado así que vale, de puta madre así que podemos coger la recompensa ahora y esto vale, mensaje de nuevo uniros esencia 2 hace, bueno, un ratito así que nada adivina y gana cada semana planteamos un acertijo diferente bueno, ya, ya, ya lo haré ahora no me toquen los huevos con acertijos ni hostias y fuera venga, tomas por culo vale, a ver que tenemos por aquí no, vale de gremio no tenemos nada de momento así que ah, bueno del capítulo anterior a este o del gameplay anterior a este se me desbloqueó el coliseo que ahora vamos a echarle una pistilla eso porque es que es una auténtica pasada pero antes vamos a subir nuestros serios a nivel máximo tenemos aquí 5 de estas que a ver cómo las podemos usar aunque bueno antes de nada igual subimos de nivel al al héroe, ¿no? a ver una de 5.000 tenemos 5 vale, subimos a nivel 24 nos dan otros 4 puntitos bueno, vamos a usarlas todas a ver, con 4 a qué nivel subimos a nivel bueno, a nivel 24 pero al 46 que no está nada mal la verdad y de aquí pues eso tenemos 9 de gremio que vamos a ver dónde coño las usamos construcción de trampa producción de piedra vale, ataque a artillería velocidad de entrenamiento producción de madera nada, eso es de momento ataque a infantería pues estaría bien hombre, de momento estoy haciéndolas hacia abajo pero bueno de momento igual las dejamos ahí que pues no lo sé a ver construcción de trampas es como que producción de piedra es como que ataque a la artillería sí que podemos meter una o dos está bien porque al final los ataques son importantes ataque a infantería también igual metemos otras dos o tres ataque máquina sedio vale luego decirme en los comentarios a ver cuál de estas opciones son mejores para gastar los talentos estos porque oye la verdad que están bastante bien hay que producir aquí un poquito vale a ver qué más cositas podemos hacer venga vamos a ver esto los héroes tengo todos estos que he dejado aquí para poder subirles de nivel que como veis pues tenemos 500 y pico jamones cocidos que vamos a usar y no sé en cuervo nocturno sí que vamos a usar a ver usando 94 subimos al nivel 24 el héroe así que lo vamos a subir de golpe esta pues a ver necesitaríamos 110 para subir los jamones o venga a tope con la copia y a nuestro querido guerrerito también vamos a subirlo a nivel máximo porque son los que más necesitamos ahora mismo este también vamos a ver cuánto necesitaríamos ostia 145 lo subimos a nivel máximo vale esta también quisiera subirla a nivel máximo vale perfecto vale se me queda ahí y los jamones esos ya me los he gastado pero de esta pues venga vamos a subirla a nivel máximo nivel 24 este también vamos a ver solo 29 necesitamos pues de puta madre nivel máximo también y de estas tengo dudas de cuál de las dos subir entonces vamos a subir este igual un poco a ver cuántos jamones me quedan por cierto o chuletas me quedan 160 chuletazas pues vamos a subir a esta 28 venga la subimos a nivel 24 también y a esta también vamos a subirla a nivel 24 y así pues mira pues tenemos todos a nivel 24 de puta madre el nivel máximo que tenemos ahora mismo y todavía me sobran 100 chuletazas pues de puta madre y venga vamos a ir con los ítems estos así que venga que ítems tiene este por cierto porque me he saltado aquí que tenía un ítem si no le puedo poner un ítem aunque esto no lo puedo mejorar todavía ah vale no si mira lo tengo aquí soy gilipollas y me faltaría este de aquí que requiere nivel 27 ah que putada y aquí no tengo ninguno vale ahora mismo en que nivel está por cierto a ver ah vale mira me dice para poder luchar para poder conseguir más más medallas ostia pues mira pues igual nos hacemos una ahí para poder conseguir más de este vamos a por el cuerpo nocturno que tenemos aquí este la equipamos perfecto nos faltaría esta que efectivamente es a nivel 25 pues bueno ya la conseguiríamos no pasa nada de aquí tenemos dos así que se las ponemos fusionamos y se las montemos perfecto fusionamos todo lo que sean estas cositas va a venir bien porque nos va a subir los ataques y nos va a subir todo y la verdad que está bastante bien me voy haciendo más a estos a estos héroes luego no sé si conseguiremos alguno más tengo uno por ahí una pelea que la he dejado no sé si ganaremos o perderemos pero yo la he dejado ahí pendiente que igual es un fracaso seguro pero ahí y lo que nos gusta es que nos vamos a echar viendo como nos matan a todas las tropas que eso no tiene precio así que vamos a terminar aquí de subir de nivel a estos de aquí vale equipamos el sombrerito mágico que se parece mucho al de Harry Potter y este también lo vamos a fusionar a ver equipamos perfecto que más tenemos nos queda aquí el duendecillo este de la piedrecita de la bomba que no es un toni loco vale perfecto y mira no sabía yo eso que teníamos esas cositas de ahí así que bueno vamos a ver vale los euros ya los tenemos ayudamos este también perfecto y vamos a por estas que son las misiones que decía yo que tenía y que quiero completar vale falta esta de aquí para el este que vamos a luchar ahora mira luchamos bueno he puesto estos estos de aquí no sé si alguno pues mira no pues mira mejor pon este pues eso me lo podéis dejar en los comentarios porque yo no tengo ni puta idea de estas cosas pero bueno no pasa absolutamente nada vale vamos a ver aquí como atacan vale de momento la primera normalmente la suelen hacer fácil bueno ahora que están en nivel 24 están chetados pues igual hasta lo consiguen a la primera están metiendo unas hostias como panes así que no vamos a gastar las secundarias hostias espérate tú que todavía me los van a tirar para atrás espérate tú que todavía me los tiran para atrás vamos a gastar un poquito esta para allá el cuervo el cuervo tío es que me encanta mete unas hostias como panes el cuervo ese tío a ver este vamos a ponerlo para allá perfecto que empiece a meter hostias como panes y nos los quitamos del medio vamos a sacar a ver este de aquí mete ahí hostias como panes ese grandillón este vamos a hacer que empiece a regenerar aquí cuervo empieza a meter hostias bien 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 esto está chupado ya chicos este ya está hecho este empieza a meter ahí leches y tú también mete ahí una leche hostia pues espérate tú que me han matado casi todos oh puta mierda me los mató su puta madre bueno no pasa nada chicos no pasa nada vamos a intentar otra vez hacerlo otra vez porque es que este tío hay que acabar con ese tío y ahora que le pasa a esta yo quiero luchar contra este tío me cago en la leche vamos a ver el especifico no me estará gastando no 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 me está gastando vale vale bueno vamos a buscar otra estrategia vamos a ver si intentamos hacerlo de otra manera venga vamos a ver si conseguimos que lleguen lo que pasa que le he dado a la de recuperar un poquito tarde y la verdad que es complicado a ver vamos a ver que metan ahí leches como panes venga 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 ahí a soltarle leches como panes venga que solo queda ese de allá que vosotros podéis ponerse y con todo venga a ver a polo de yeti vamos a ver cuervo mete leches ahí eso es tú destrozame esos de allá y tú hazme un tornadito ah no manda la piedecita esa para allá regenerame la tropa otra vez por favor si es un amable nada solo queda uno y ya está muerto y a por el 10 de todos vamos a ver tú mete aquí un tornadico de esos buenos mete tú algo ahí y tú mete también una piedrecita de esas de las bueno vale me los voy a volver a matar otra vez el cabrón de mierda me los está matando joder me los está matando otra vez me lo voy a matar me lo mato otra vez bueno vale pues entonces estos hay que esperar a subirlos un poquito más de nivel porque ahora mismo no son no somos capaces de matarlo así que esperaremos un poco a nivel 27 porque estamos ahí estamos a una trisca de poder conseguirlo así que vámonos a la zona de élite que tenía yo por aquí uno para poder derrotar este creo que era este bueno espérate espérate a ver que tenía yo por aquí uno normal creo que era seguro que ya me quedaba ah no bueno si vale era este que me quedaba un poquito para conseguir me quedaba este para conseguir a la rayo screen esta así que bueno vamos a esperar un poco así que vamos a hacer esta otra de aquí esta de aquí esta a ver que si conseguimos nos darían medallitas de esta tía que estaría bastante bastante bien vamos a ver desearme suerte chicos si no pues intentamos cambiar por aquí alguno de estos que tenemos porque también quiero probar la caballera que compramos con el pasecito que esa no sé cuántas estas meterá pero tiene pinta de meter bastante leches así que venga vamos a ver si conseguimos acabar con esto rápido a ver no esta de momento que se mantenga ahí degenerando cuervo mete leches ahí hostias esto va a ser bastante complicado a ver vamos a poner aquí una pie de desazas de esas vamos a estar pendientes de estos a ver como me bajan vale si ya no hemos acabado con él tú empieza a meter leches ahí como panes a ver venga que sois cuatro atacando no me jodas cuervo ataca y tú también ataca ataca regenérame a los héroes que si no venga 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 que no se diga que va a poder con vosotros ese tío macho quitarle toda la vida que queda poco cabrón se regenera se está regenerando el hijo de puta se está regenerando macho venga 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 aquí le queda poco venga ya está muerto por fin vale atacamos cuervo ataca tú ataca por ahí también haciendo tornas venga a tomar por saco tú también ataca por ahí tú regenera y eso y eso que todavía no estamos en la del boss chaval no las ha dejado me cago en la puta en la mínima tío nos la dejó en la mínima ataca cuervo cuervo ataca 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 regenerame regeneramelos por favor regeneramelos bien 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 a ver dónde está el jefe por cierto a ver quién me va a generar aquí un poquito a ver tú regenera ahí un poquito vale vale menos mal cuervo ataca ataca revienta revienta como tú sabes revienta como tú solo sabes revienta como tú sabes reventarle hostias venga que ganamos que ganamos regenera regenera vale hemos ganado chicos por los pelos pero hemos ganado la partida bien victoria 2 y me da recompensas esa puta mierda me da recompensa que pasa que me va a dar esto medallas del héroe ese ya yo quería que me diera medallas del héroe tío por qué no me ha dado por qué no me ha dado medallas de estas quiero saber por qué objetos soltados ah vale objetos soltados pero no me está dando medallas no sé qué coño hay que hacer para que me dales medallas de este tío vale vamos a intentar luchar contra este a ver si lo conseguimos perfecto venga vamos a perder ahí hostias y nos vamos y después de esta ganemos o perdamos nos vamos a ir al coliseo porque quiero enseñaroslo que la verdad es que me gustó mucho porque es juegas contra otra gente venga cuervo ataca ahí ataca ahí a ver tú empieza a regenerar dentro de poco sí regenera 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 que si no te me vas a morir y va a ser peor a ver que alguien acabe con ese tío porque nos está tocando los cojones pero bien venga meterle hostias ahí como panes y fuera liquidad nos los ha dejado bastante tocados más mal que se están regenerando un poco a ver tú ataca por ahí cuervo ataca también tú ataca por aquí y tú ponte ya a regenerar pero cagando leches vale hemos hecho bastante daño pero este me lo van a matar así que vamos a aprovechar la última piedrecita que tire y ya sabía yo que me lo van a matar venga regenera tú ataca para allá y cuervo mete leches y reduce vale tú ataca a mi ese grande con el tornadito ese que me lo está bajando bastante parece que no pero le quita bastante venga vale vamos a ver si regenera un poquito vale ha regenerado un poquito con el jefe uno contra uno versus uno quien ganará pues el otro porque nosotros os tenemos bastante tocados regenérame a los héroes pero ya ataca y tú también ataca ataca pero no me ataques al otro gilipollas atácate a ti mismo vale solo me queda el cuervo y me lo mata no es que era inevitable era inevitable chicos era inevitable que nos metiesen de hostias como panes sube de nivel de héroes y los cojones vale si no si ya sé que tengo que subirles de nivel pero como coño quieres que le suba de nivel si no puedo así que vamos a coger los ítems así grandes y esas pues nos las dejaremos un poquito para fuera de cámara a ver estas puedo ya no no estas no puedo todavía a ver las normales y aquí vale vamos a recoger aquí las recompensitas nos da mil experiencias ahí dame dame experiencia dame experiencia dame jamoncitos sobre todo jamoncitos que son los que quiero vale no sé si tengo más opciones no no tengo ya perfecto pues chicos nos vamos a ir para el coliseo en estos 10 minutitos que nos quedan a ver tengo aquí por ejemplo tropas también que tengo que restablecer que curar de la batalla y por cierto aquí efectivamente tengo esta de 8 horas que la voy a empezar a tramitar que esto luego nos dará pues eso ítems o cosas de esas la verdad no sé que costillas de hecho ya un par de ellas pero bueno no sé y vale ahora las misiones de aquí tenemos diarias tenemos aumento de nivel de héroes cogemos aquí el cacharrito este perfecto la grandota esta ampliamos esta de aquí abajo misiones de gremio le damos y esta a terminas vale perfecto así ampliamos un poquito y con la tontería hemos vuelto casi ya y tenemos dos pues vamos a acumularlo ahora me lo pone en el 85 perfecto y ya casi 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 está ya para subir a nivel 25 vale vámonos al coliseo que esto la verdad me encanta al coliseo este vale nosotros somos nivel 24 casi todos hice dos gané este por ejemplo son nivel 16 vamos a atacar a este le reto ahí a muerte vamos a ver son 16 contra 24 en teoría tendríamos que ganar nosotros a ver digo en teoría luego ya sabéis lo que va a pasar que me va a meter hostias como panes pero bueno vamos aquí al coliseo a darlo todo el contra es que sea porque si estamos machacando así de entrada pero no me quiero precipitar mucho porque luego pasa lo que pasa a ver venga atacarles regenéramelos un poquito ahí venga que solo me queda uno y ganamos el otro día he hecho dos partiditas tampoco he hecho mucho va de 24 subimos 342 puntos me dan 500 y pico de experiencia y la verdad que esto para ganar experiencia es la polla así que venga vamos a por el siguiente ya estamos en el 14.000 y pico luego si le doy a clasificación me pone que sin clasificación me imagino que será porque no estoy entre los 100 primeros digo yo que será eso no sé porque estoy en el 14.000 o sea estoy por el sí vale efectivamente es porque no estoy en los 100 primeros pero bueno eso va a cambiar somos 14.669 entradas ah vale tengo 5 entradas o que hostias es esto ah no no que no quería cambiar ah bueno mira sí mira el contraste vamos a luchar contra este venga le reto ahí a tomar por culo vale tenemos todos los que suelen ser favoritos así que desplegamos y vamos a ver si le metemos una paliza como Dios manda así que venga vamos a ver bueno no sé lo que me ha querido decir ahí pero venga métele hostias al gordo ese reñítalo ahí y saca de todas las tripas venga afuera hostia macho si lo estoy machocando Dios es que me está dando pena hasta a mí todo que es que me ha dado pena hasta a mí chaval si es que le he pulido en cero coma vale otros 500 de experiencia subimos 297 que eso se traduce en cuántos puntos bueno 14 está mal vamos mejorando ahí de rango vale este tiene hostias este tiene 28 no este tiene 17 este tiene 21 a ver tampoco somos gilipollas vamos a luchar contra este vamos a hacer una pequeña épica pero vamos a ver qué podemos hacer aquí a ver venga vamos a luchar contra este fuerza más 60 hostias tío que el otro tiene una hacha muy gorda reventamela ese venga 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 bueno venga de momento vamos bien inmune inmune perfecto muerto ese jugador en cero hostias tú que se ataca por ahí cuervo ataca y reventado me están gustando estas del coliseo tíos me encantan no van a subir de momento de nivel porque obviamente no se están a máximo nivel de momento pero me sube la experiencia mía de jugador que es lo más importante vale creo que me quedan dos tiradas así que vamos a ver contra este mía sí vamos a reventar a este también me siento mal por reventarles tan pronto tíos pero es que es lo que tiene la última igual hacemos un poco épica y nos vamos contra uno que tenga también veintitantos para que sea un poquito más amena porque es que fíjate les metemos hostias como panes y es que caen como rosquillas o sea fíjate no hemos hecho más que empezar a atacar y ya están muertos ya tíos es que ya está es que no se han despeinado mis héroes ni se han despeinado no están ni cansados estaban tomándose el cafecito mientras estaban luchando y creo que lo última que me queda a ver vamos a ver contra uno que tenga también un poquito así para que para pasarlo un poquito mal por lo menos no bueno a nivel 21 hostia a nivel 27 chavales cuidado que tenemos un nivel 27 ahí vale vamos a ver aquí igual la pasamos un poco canutas así que venga vamos a atacarles ahí aquí ya me las están haciendo pasar un poquito a mi canutas ya me están reventando ahí ya me están quitando bastantes venga 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 regenera 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 hostia hostia por qué me habré enfrentado a este tío macho por qué me habré enfrentado a este tío por qué me habré enfrentado a este tío me está reventando ya me ha matado el cabrón ya me ha matado ya está ya me ha muerto ya me ha muerto vale pues ves si esto me pasa por presumir vete contra este es que este seguramente que puede puto nivel 27 bueno a ver era lo que tocaba vale ya no puedo luchar contra más o si puedo luchar vamos a luchar contra este ah no vale ya no tengo más quieres reservar las entradas del coliseo utiliza vale pues ya mañana las utilizo de momento pues bueno nos lo hemos pasado bien y ya está vamos a recoger aquí nuestro cofrecito y bueno a ver quieres coger el cofrecito por favor gracias luego a ver qué más cositas tenemos por aquí bueno de momento si no tenemos gran cosa se están haciéndose esas cosillas por ahí y bueno pues la verdad es que está está interesante estas cositas a ver aquí qué más cositas tenemos estas de momento las voy a mantener porque es que joder quiero completar bastantes y cuando tengamos bastantes pues intentar aumentarlo pero bueno si no pues ya veremos a ver cómo lo hacemos bueno chicos me voy a despedir por aquí eso sí que os dejaría y me os agradecería a los que sepáis un poquito el juego en qué puedo gastar los talentos estos porque creo que os estoy gastando un poco a lo tonto y pues quisiera que alguien me aconsejase un poco porque todavía no he conseguido ver un un tutorial en que me expliquen lo de los talentos y tal entonces he ido poco a poco pero no sé yo si es la mejor opción o no entonces si hay algún experto aquí del juego pues que me lo diga y si tengo que restablecer pues restablezco no hace falta a ver no tenemos nada de eso pues nada yo voy a seguir aquí visiéndome un poquillo a esto y a lo dicho chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 chao